Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Pumas en contra de Necaxa. Crack, yo creo que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Pumas vencerá a los rayos del Necaxa. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 12 y el día de hoy cracks, el equipo de Chivas, el rebaño sagrado, recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de Mazatlán. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 12 y el día de hoy cracks, el equipo de Pumas, en un horario inusual, recibe a los hidrocálidos del Necaxa en cancha del Estadio Olímpico Universitario, CEU. Y este partido dará inicio a las 7pm, hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los del Pedregal están peor ubicados en la clasificación. Los Pumas vienen de perder el invicto, ya que la jornada pasada cayeron cuando visitaron al equipo de León 2 a 0. Así es amigos, después de que el Pumas fuera el único equipo que estuviese invicto por todo el torneo, finalmente lo perdió la jornada pasada. Y es por ello que llegan a este partido un poco desmotivados, pero bueno, tratarán de sacar los 3 puntos cuando reciban uno de los peores equipos, que en este caso es el Necaxa. Por su parte el equipo de Necaxa viene de caer la jornada pasada 1 a 0 ante el Puebla. Así es amigos, nada más el Necaxa no puede levantar en este torneo. Y bueno, personalmente pienso que el equipo de Pumas tratará de aprovecharse de esta situación y tratará de sacar los 3 puntos. Y es que amigos, actualmente el equipo de Pumas se encuentra en la cuarta posición con 22 puntos. Mientras que los rayos del Necaxa se encuentran en el fondo de la tabla general, se encuentran en el lugar número 18 con 8 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5 a partir de las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.